Hey que tal, os les traigo un nuevo video tutorial de como acelerar el Deadpool en Kanema Los programas que necesitamos para acelerar el juego es el siguiente Necesitamos el programa Gealgo Switch que se lo voy a dejar en la descripción del video el instalador Procedemos a instalarlo, aquí nos pide el permiso administrador A mi me indica esto, que ya lo tengo instalado, no importa, le voy a darle a ok Y bueno, enfocado aquí Aquí vamos a aceptar el contrato, siguiente e instalar Y empezará la instalación Ya hecho esto, vamos a abrir el programa Aquí está el programa, no vamos a hacer nada, solamente lo vamos a minimizar Y vamos a descargar este archivo Que se lo voy a dejar también en la descripción del video Para tener el juego más rápido Vamos a copiarlo Y vamos a pegarlo en la carpeta del juego En la carpeta transgame Procederemos a entrar a la carpeta transgame Y la carpeta config PC Cooked Y aquí vamos a pegarla Obviamente antes de hacer esto, yo hice un backbook Que aquí está, que sería la configuración anterior del juego Y esta es la nueva versión, que es la que voy a enseñar Ya hecho esto, voy a dejar de grabar con Camtasia Y voy a abrir el Fraps Bueno, aquí ya está cargando el juego Vamos a esperarlo Si se fijan, que en las dos esquinas De arriba, está computador de FPS Y al lado, en la otra esquina Está como un porcentaje que está al 100% Que ese es el programa de Halo Switch Voy a bajar el volumen Ok Si se fijan Como se ve de Apple Si se fijan como está Que ya no se le ven las texturas Como estaba anteriormente Y es por el archivo que descargamos Que hizo esto Ahora, voy a enseñarles Como se ve en el juego Sin activar el programa Halo Switch Vamos a entrar en desafíos Porque yo lo termine Y ahí termine el juego Vamos a entrar, por ejemplo Vamos a ver, será dentro de la torre Dificultad Es la única que puedo No sé por qué no van a aparecer Las nuevas dificultades Bueno, vamos a esperar a que cargue Para enseñarles como se ve Se acelera un poco el juego La verdad Sin necesidad de elegir algo Switch Pero para que vaya mucho mejor Mucho mejor el juego Hay que hacer esto Bueno, si se fijan Que este escenario pide bastante Entonces Vamos a pausarlo Necesitamos hacer lo siguiente Necesitamos obligatoriamente Un ratón Obviamente se lo voy a dejar Anteriormente Cuando empiece el video Ya sería la segunda vez que lo diga Necesitamos un ratón USB Para poder hacer este efecto ¿Por qué digo eso? Porque tenemos que presionar El click terciario Que sería la rueda del ratón Tenemos que presionarlo Y si se fijan que aquí arriba Cuando crece Funciona bien Si se fijan que aquí arriba Se puso un 50% El juego va a ir Mucho mejor Fíjense lo que está yendo ahorita Obviamente se está viendo lento también Porque Con la cuestión de grabar Voy a matar a todos Desgraciados ¿Dónde es que cambió las...? Ah Ahí está ¿Se fue a entrar en la tienda? No Bueno Si se fijan que está yendo un poco mejor De como estaba yendo lento Cuando empecé la grabación Uy Buen Pero ataca bien Apunta Creo que voy a grabar Voy a tener que grabar Los bordeles Para que vean la diferencia Si Voy a grabarlo por el teléfono Para que vean la diferencia De como se ve Sin grabarlo Bueno Como dije Voy a enseñarlo por el teléfono Voy a dar Ah Como hago Bueno Si se fijan Se está yendo un poquito mejor Obviamente Como estoy en este mapa En este sitio El juego va un poco lento Todavía Pero fíjense Que está llegando A los 19 FPS Cuando Obviamente Voy a enseñar otro mapa Voy a enseñarlo una vez Para que vean lo que estoy diciendo En otros mapas Se ve mucho mejor Fíjense que hasta el menú Está yendo rápido Cuando el menú Cuando activo el El clic terciario Se pone lento otra vez Se está yendo ahorita A 14 FPS Aquí lo estoy indicando Ahora voy a volver a activar El y algo Y ahora está yendo A 30 FPS Imagínense Gran cambio de verdad Ok Continuar Vamos a poner por ejemplo Este Ah Este si lo puedo Ah bueno Vamos a dejarlo aquí A ver Voy a alejar el micrófono Vamos a esperar que termine de cargar Y si se fijan Está yendo a 30 FPS Tranquilo Voy a poner Mis martillos Y Será Esto Vean que guapos Bueno Se me hace difícil jugar Voy a aclarar eso Buen Pro Bueno Fíjense que estoy lleno Tranquilo Voy a alejarme De aquí Bien Bien